¿Cómo está Bastián y Mauro? Bien, pues bien. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí estamos asumiendo los roles cuando los compañeros se enferman. Nosotros tampoco venimos con el plantel completo. Nos faltó Carlos, que es vocalista, pero tenía que hacer algunas cositas. Perfecto, bueno, así es la vida, ¿no? Así es la vida. Chicos, cuéntenme un poco qué es De Mónaco. De Mónaco es una banda electropop, podríamos decir, que se forma aproximadamente hace tres años y medio. Y tenemos un EP llamado Umbrales, que salió el año... 2014. Ah, eso. Perfecto. Y el año pasado sacamos un LP llamado El Siglo de las Luces. Sí, claro. O sea, que ahí está sonando ahora en vivo. Ese es el intro del Siglo de las Luces. Perfecto. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge la banda? ¿Son amigos? ¿Se conocieron carreteando en la calle, en el metro? Éramos amigos de barrio con Carlos, que es vocalista de la banda. Y un día me llama y me dice, Sebastián, quiero hacer una banda. Y luego de esto hicimos una audición para buscar bateristas, porque en ese entonces era una banda muy indie. Y ahí llegó Mauricio. Perfecto. Y desde ahí, hace ya como igual ya un buen tiempo, ya estamos juntos y hemos sido cinco, hemos sido cuatro, pero ya este último tiempo somos tres y nadie se va, nadie más en ti. Ah, son tres nomás. Sí, somos tres nomás. Ah, ahí nos quedamos. ¿Y cómo es el desafío de ustedes para, porque claro, tres personas y hacer un electropop igual debe ser difícil o es más sencillo de lo que suena? Es que hay muchos elementos sonando. De hecho, el disco de nosotros fue pensado para que se ejecutara con cuatro integrantes. Y en el transcurso que se hizo este disco, se nos fue uno de ellos. Entonces tuvimos que reformular todo el disco a nivel de ejecución en vivo a que nos repartiéramos las cositas entre los tres. Somos pocos, pero tratamos de equilibrar esto, que obviamente hay secuencias en la música electrónica, pero también hay mucho de ejecución en vivo, de máquinas, de ritmos y cosas así. Tratamos de tocar lo máximo posible. Es un desafío. O sea, es un desafío. Sí, es un desafío totalmente. Perfecto. No somos DJs, somos banda, tocamos todo. Ah, ya, importante. ¿Cuál es la diferencia para la gente que no sabe? Un DJ básicamente es alguien que va mezclando canciones y puede ir incorporando efectos a esto, pero no va haciendo un live, que es donde uno va ejecutando cosas. Perfecto, porque se puede confundir cuando uno está escuchando esto, uno puede ser un DJ. Claro. Son una banda propiamente. Claro, por el hecho que hacemos música electrónica se puede asociar a que son DJs, como decís tú, pero en verdad somos banda. Excelente. Oye, ¿y cómo, bueno, sacaron el EP, ahora sacaron su disco? ¿Cómo fue ese proceso de creación como banda? ¿Cómo se crea la música de electro pop? Yo creo que son diferentes los caminos y los mecanismos de composición. En nuestro caso, por ejemplo, el disco del siglo de las luces, cada tema se parte desde cero dentro del estudio. Un poco, es más o menos bien experimental, igual el trabajo. Si bien teníamos algunas nociones con algunas maquetas anteriores que habíamos grabado y que podían ser como posibles directrices, como que, no sé, yo creo que habrá quedado el 2% de eso. Perfecto. Y decidimos hacer algo totalmente nuevo. Y nada, yo creo que es complejo, pero logramos tener un buen trabajo de equipo junto a Pablo Sipisic, que es nuestro productor también, que al final es como el cuarto de Mónaco. Y nada, tratamos de llevar a cabo esto y de incursionar también, porque también era un mundo nuevo para nosotros, ya que veníamos como de algo más indie rock, de más guitarra, bajo, batería. En cambio, cuando cambiamos esto y entramos, entonces fue un reto, pero creo que se logró humildemente hablando. Chicos, ¿les parece si escuchamos, para la gente que no los conoce y para la gente que los conoce, que disfrute de su música, con qué nos vamos, estimado Christopher Sánchez? Bueno, nos vamos aquí con luces. No sé si lo quieren presentar, contar la historia de su canción. ¿O lo hablamos después? Hablamos después. Hablamos después. Bueno, presenta el luce y escuchemos acá el ritmo de Mónaco. Bueno, para todos los amigos de Radio Esperación, los dejamos con luces. ¡Suscríbete! 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 Imagínense otra vez, desayando, no se mía Descubierta una vez, libres a entender Tanto que el camino, que me llevan al descontrol Descubierta una vez, libres a entender Sin miedo, ven a mí Luces, imagínas, imagínas otra vez De tu espacio, infinito Luces, imagínas otra vez Descubierta una vez, desayando, no se mía Luces, imagínas, imagínas otra vez Luces, imagínas otra vez Descubierta una vez, desayando, no se mía Bueno y ahí estábamos con la música de The Monaco Cuéntanos un poco de la canción Luces Luces La canción Luces yo creo que es el cuarto, cuarto single Cuarto single del disco del siglo de las luces Va de la redundancia Y tiene videoclip, un videoclip muy muy choro Muy bacán Que fue realizado por Diego Yaman Diego Yaman Perfecto, ¿y cómo fue el proceso de creación de esa canción? Luces Porque lo hablábamos en la pausa, en particular los ensayos ¿Cómo llegan a crear o a decir ya, toquemos esta canción que ya la tenemos? Creo que Luces nace a partir de una idea que tenía Carlos grabada pero con una guitarra por ejemplo electroacústica Perfecto Donde tenía las notas principales y a partir de eso lo mostró en el estudio y ahí fuimos estructurando la canción con las capas de los sintetizadores, los bajos Fuimos transformando unas voces que se escuchan a veces, fue como bien didáctica la pega de hacer luces me acuerdo Y la recepción misma de la gente con su música ¿Cómo ha sido? Nosotros estamos bien conformes con la aceptación de la gente, hay gente que tiene mucho cariño por la banda y nosotros siempre lo agradecemos porque es genial que en esta pega te puedan dar ese cariño que es, no sé, cuando te escriben o te mandan incluso un corazoncito o lo que sea Pero obviamente hay gente que no le gusta la banda, pero también hemos tenido una pega un poco más difícil porque esta música como que no se escucha tanto acá quizás Todos podemos decir que es un género que es bailable, que invita a algo, pero a veces la gente está pasando por otras cosas y todo, pero siempre hay alguien ahí quien conecta Un poco algo negativo te digo yo, pero es lo que pasa yo creo que con cualquier tipo de música Claro, a pesar de que el ambiente de la electrónica, si se le puede llamar así, igual es un ambiente que está pegando harto en los jóvenes tal vez En los jóvenes sí, creo que sí, resulta, pero la música electrónica que está pegando hoy en día igual es música que es más antigua quizás Por ejemplo lo que hizo, no sé, Alexander Banter, Javier Amena, que son carreras igual que llevan, no sé, más de 10 años Pero nada, tratamos de hacer las cosas, tratamos de que igual sea un componente original, por ejemplo en música electrónica Que a la vez también tiene elemento orgánico aún, que es la guitarra eléctrica por ejemplo Que son otros instrumentos que no están en la música electrónica como tal Entonces como que tratamos de mezclar nuestros tres mundos, va a ser uno ahí Perfecto, había, a mi pregunta también, tú crees que la música electrónica en sí, que viene desde el extranjero a Chile Es un impedimento para mostrarse a ustedes o a la vez es un enriquecimiento para ustedes para poder ir captando nuevas melodías No, de hecho, yo creo que es un enriquecimiento porque durante el último tiempo, no sé, los últimos 15 años La electrónica acá en Chile ha llegado igual súper fuerte De hecho los mismos festivales grandes, tanto Greenfield, Mysteryland y cuantos otros más Han potenciado mucho esta escena de la música electrónica Entonces nosotros como hacemos pop y tenemos mucha influencia electrónica también Se nos ha abierto ese camino y hemos quizás pesquisado de a poquito esa gente que se interioriza con la música electrónica Entonces, sí Ha sido para bien yo creo Sí, además en el área creativa también yo creo es muy bueno No solamente por ejemplo Estados Unidos es una referencia grande de la música electrónica Sino Alemania, Inglaterra y también no es la música electrónica típica, no sé, playera Sino que hay otra música electrónica que tiene que ver también con un desarrollo cultural más underground Que tiene que ver con una cuestión más social, más política Entonces, tener toda esa alimentación de esas cosas de afuera en nuestra vida, en nuestra banda Ha sido para mejor, como dice aquí el compañero Mauna Y bueno, como el rock también tiene muchos subgéneros y muchas etiquetas Bueno, la electrónica también pasa lo mismo Está desde el tecno, el sauce, el idm, el edm que es más bailable Bueno, ahí tenéis para recogliarte la cantidad de géneros que hay en cuando ¿Y ustedes dónde se clasifican más entrando en ese estigma? Es difícil, pero tenemos de todo un poco Y además, por ejemplo, tú, nos preguntáis qué música tocan Obviamente yo tengo que decir un tipo de música, no te puedo decir como no, no sé, lo que sea Lo que nos entrega la vida La música es electropop, porque así también son las etiquetas que aparecen, por ejemplo, en las plataformas digitales Que es súper importante para la masificación de la música Que es necesario Pero no podríamos decirle así como, es electropop y de eso no se escapa Mentira, porque hay elementos que nunca estuvieron ahí Que nosotros los vamos integrando Y que aprendemos de otras cosas Entonces, no sé, en el disco hay cosas que son súper latinoamericanas Claro Carnavalescas Y que todo eso se crea y nacen otras cosas Excelente Entonces, es bacán Chicos, vámonos a escuchar otro tema, ¿les parece? ¿Cuál nos van a mostrar? ¿Cuál quieren ustedes? Tenemos acá ¿Vamos con Sideral? ¿Te parece? Ya, pues ¿Sideral? ¿Sideral? Bueno, esto es Sideral aquí en Cadena Nacional Lo escuchas, estamos con Demónaco Los cabros de Demónaco Aquí está Sideral, ¿está sonando? Sí Volvemos Otra vez Nos movemos en espacios que vibrarán como estrellas de la ciudad Crecerán Crecerán los momentos Sideral, ¿les quiere? Yo veo en destellos del alma Oh, 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 oh Llevaremos el peregrano Los verán volar Oh, 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 oh Verán volar Verán volar Oh, 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 oh Llevaremos el peregrano Invencidad, oh 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 Invencidad, invencidad Correr, trascender mi cuerpo es renacer Tiempos donde la magia espera Crear, traspasar los siglos más allá Y gritar, es la era nuestra Sentir la convicción Y bueno y hemos vuelto acá Estamos con los chicos de Mónaco Y ya pasamos, ya estamos en confianza Así que cuéntenme un poco de las giras De los viajes que ustedes han tenido como banda Cómo ha sido esa experiencia Donde han estado Después de que lanzamos nuestro disco El siglo de las luces En Amanda también Nos salió la oportunidad de girar a México Ah, a México ya Sí, a México Nuestro primer giro fue allá Entonces allá estuvimos en Ciudad de México Y en Cancún Y estuvo buena la cosa ¿Estuvo buena? Sí, los mexicanos están locos Les encantó la música Sí Sobre todo las chilenas Están muy atentos a lo que pasa acá Están pendientes de eso Sí Bueno, no es menor Considerar que muchas bandas Han ido a surgir allá Y son buenas bandas Y claro Han mostrado Y han avanzado en su calidad musical No se han quedado ahí Es que allá es un trampolín igual Para el músico chileno Yo creo que se puede potenciar mucho la música allá Y bueno El trato ya de la gente También es súper distinta Es otra cultura Sí Entonces Sí, estuvo súper bueno Lo que no quiere decir que acá sea malo Sí Sino que son diferentes realidades Y la gente vive la música de otras formas No sé si me equivoco Pero recién en el último tiempo Me puedo estar equivocando Se está empezando a valorar un poco más la música chilena Puede ser o no En cierto sentido Porque igual no se le da la Lo vemos en la misma radio No se le da la prioridad para que suene Para que se haga conocido y todo eso Pero sí siento que se ha podido Mostrar un poco más No sé Sí No sé qué opinan Ha tenido más vitrinas Porque también son más los medios de comunicación No estos medios Como de carácter privado Sino que también de autogestión por ejemplo Que han abierto también las puertas Y han podido ramificar la música En una sociedad Claro Antes estábamos acostumbrados Como a tener las típicas bandas Que emblemáticas chilenas No sé Que eran los Chacho en Piedra Los Tres Los Teta Sinergia Los Teta Y esas eran las bandas ¿Cachai? Y no te salía de ahí En cambio ahora Hay un sinfín de bandas chilenas Y con un nivel Muy bueno Entonces Es bueno O sea Sí Pues la oportunidad Como decía él Sí Se han ido ampliando Sí Y para complementar un poco Con lo que dice Sebastián Yo creo que también La vitrina Hacia los músicos Ha ido creciendo Por el hecho de que También muchas personas Que De manera autogestionada O independiente También comienzan a hacer Como programas radiales O hacen revistas online Que se yo Bajo ningún No sé Por lucro ¿Cachai? Claro Con la mera intención De De mostrar Entonces Eso se ha ido sumando mucho Y ha dado potencial Porque Distintas bandas Muy buenas Que han salido En el último tiempo Acá en Chile Se muestran Oye Y volviendo a México ¿Cómo estuvo esa experiencia? Dijiste que los mismos mexicanos Disfrutaban mucho la música Pero ustedes como banda ¿Cómo se sintieron? ¿Pudieron conocer A más artistas mexicanos Que hagan El mismo estilo de música? ¿Algún contacto ahí Donde se puedan Quizás irse a trabajar allá? Uy Me encantaría irnos a trabajar Algún día yo creo Allá No dejar Chile creo yo Pero sí ir a trabajar Pero 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 sí Sabrían hartas puertas De contactos Con otras bandas Que no precisamente Eran igual a nosotros Creo yo Pero sí Estaban como ligadas Por algunos Algunas cosas Bueno Y se hicieron contactos Grandes también Significativos Para la banda Tuvimos En Sony Una editorial de Publish Y Tenemos contrato con ellos Ah bueno Así que Estuvimos allá En la empresa Conociendo a la gente En Cancún también Conocimos a harta gente Nos tocó ahí En unas presentaciones Bastante grandes También Entonces Súper bueno Lo pasamos bien Oye ¿Ustedes solo han ido a México O han ido a Europa Quizás a mostrar su música Donde también Se escucha harto Este estilo ¿Cuándo? El año pasado No pues Este año En sala Porque hace poco Fuimos a En junio En mayo Junio Ah perfecto A Madrid Y Madrid Francia Estuvimos en Madrid Barcelona Y Canes En Francia Y en Madrid Estuvimos tocando ahí Fuimos bajo la comitiva De todo lo que El Consejo de la Cultura Acá en Chile Y Estuvimos en Barcelona Ahí En el Festival Primavera Sound Y en el Primavera Pro Y en Miden O sea En Quiancane Estuvimos en el Festival Miden Que es uno de los más antiguos Así que No Súper bien Sí Otro mundo Otra cultura Totalmente distinta A la mexicana también Entonces Rico conocer todas Esas cosas Y todo ¿Y cómo fue el proceso Para llegar a ambos viajes? Un proceso de autogestión No Mi papá es millonario Ah Te caché No Te imaginas Te digo así Un apellido brígido A cada uno Un avión Luxi Bastián Luxi No Postulamos Estuvimos trabajando ahí Bajo un sello Y ellos nos ayudaron A postular a estos festivales Del Festival Primavera Sound Nos escogieron Ah ya Y Ahí después tuvimos que Para financiar todo eso Tuvimos que postular A un fondo De los que hay del estado Y nos ganamos el fondo Y nos fuimos con Alojamiento Transporte O sea Lo que es estar Playa Sí El pan y la Coca-Cola No me faltó Sí Eso es lo más importante Es lo más importante Sí Qué bueno No Fue súper bacán Qué bueno Ahí nos fuimos como Rockstar Sí Puta Y el aprendizaje también O sea Ustedes me imagino Que aprovecharon al máximo eso Aprovechamos Calita Porque Pasaron cosas muy buenas También obviamente Estos viajes No están exentos De que te pasen cosas Malas Que son No sé Desfases de cosas Fechas Se te olvidó algo O Cuando toca ahí No sé Por ejemplo En festivales El tiempo Que tenís Para poder montar Desmontar Es súper rudo Y aparte Me imagino que Como vienen más bandas Ese mismo tiempo Es así Así Y aparte Ya son muy puntuales Entonces Claro Muy cuadrados Sí Entonces Sí Sirve para aprender Para una banda nueva Como nosotros Que nunca había tenido Una experiencia Aparte de México Y Europa Y Europa Por ejemplo Nunca habíamos salido Del país Entonces Fue una experiencia Enriquecedora Enriquecedora Sí Creció mucho La experiencia De nosotros Desde instalarnos En un escenario Saber cómo se trabaja Ya Desde llegar a un festival De los transportes Al alojamiento Todo eso Como dice Bastián Ahí crecimos demasiado Porque imagínate Que uno está acostumbrado A que Vaya a tocar Y tení Una prueba de sonido No sé Larga Todo el tiempo Allá No existen Las pruebas de sonido De los festivales Va a ir a la guerra No más Entonces ahí El sonidista Juega mucho Tiene un rol Muy fundamental Claro Y es un trabajo También para usted De ir preparado También Todo eso Me imagino Que nadie se quiere Equivocar en el escenario Siempre puede pasar Y siempre pasa Siempre pasa Bueno Pero claro Uno quiere que Todo salga perfecto Entonces También a usted Los obliga A mostrar Un material de calidad Ahí era Sí Eso también También es interesante Sí Y también Yo creo Que te ayuda También a ser Empático A la vez También Porque sé Que cada pieza De la banda Tiene que funcionar De una manera Súper correcta Pero también Que el error De mi compañero No puedo Tampoco recriminárselo Por ejemplo O no puedo yo Echar toda la caballería Ante él Si se le olvidó algo Pero yo creo Que es un proceso De ir puliendo Yo creo Ciertas cosas Que ahora se han ido Y que estamos aprendiendo Para que algún día Pueda ser más pulcro Todavía todo Perfecto Chicos Tenemos saludos Acá Lindos Dice Carlos Contreras Él es Carlos ¿No? Él es Carlos Saludos Carlos Te extrañamos Hoy día acá Carlos decía Que cuando preguntaran Por él Que él quería Que dijéramos Que estaba En Los Ángeles Grabando las segundas voces Perfecto Pero no mentira Porque de andar En un trámite Así Muy malo Muy malo En el metro Y transpirado Así Perfecto Saludos para ti Carlos Bárbara Estudillo Aguante chicos Bandera chilena Y fuerza Saludos Bárbara Saludos mis niños Saludos Peter Eduardo Bascuñán Buena Basti Saludos al Mauro Sergio Saludos Eduardo Sergio V Velarga Saludos Esos son los saludos que tenemos Harto saludo Sí Harto saludo En nuestra transmisión En Facebook Live Nos puede seguir En Radio Federación En Cadena Nacional Y estamos acá Conversando con los chicos De Mónaco Vámonos a un tercer tema ¿Les parece? Ya vos Genial Elíjalo Elíjalo Decido ser Vamos Decido ser Perfecto Decido ser Aquí en Cadena Nacional De Mónaco Está en la casa Más allá Sigo la infinidad Busco la dualidad Antes que me sientas Fuerzas Que vean despertar Toda la realidad Hasta que te siga Cerca el dolor Olor Almas en el aire Somos navegantes Dejamos ir Almas en el aire Pueños de un instante Fuera de mí Más allá Sueños se dejan ver Frágiles a través De armonías intensas Caerán Ecos de soledad Acercando distancias Hasta que decida Cerca el calor Almas en el aire Sojas navegantes Dejamos ir Almas en el aire Pueños de un instante Fuera de mí Respiro en calma Respiro en calma Cerca el dulce Pecuito en calma Es ignorancia Precisamente Conseguro en calma El aire Decido ir Llegantes de un solo sol Almas en el aire, traídos de un instante Fundo a mí Almas en el aire, traídos de un instante Almas en el aire, traídos de un instante Bueno, bueno, y aquí estamos con los chicos de Mónaco Y ahora vamos a hablar de algo súper interesante Porque están grabando otro disco Y el domingo van a tocar en Club Amanda Y supongo que va a haber sorteado de entrada, ¿no? Sí, vamos a estar sorteando en este momento Una entrada doble, ¿cierto, Mauro? Sí Una entrada doble, ¿para quién? ¿Cómo te la puedes ganar? Te la puedes ganar respondiendo la siguiente pregunta Tienes que decir cuál es el disco que está estrenando Món Real Para el domingo Y... Ah, buena ¿Y dónde fue el último lugar donde tocamos? Bacán Perfecto, con esas dos preguntas se pueden llegar una entrada doble Sí Para ir a difundir este fin de semana largo a Club Amanda en Vitacura Sí, el domingo El domingo A ustedes con Món Real, ¿no? Sí, vos Perfecto Món Real va a estar abriendo los fuegos ahí Y nosotros cerrándolos Y recuerden que el lunes es feriado Así que... No hay excusa No hay excusa para no ir, ¿cierto? No, flojeéis todo el día domingo Y en la noche... Món Real Puede ser o no Excelente Bueno, hablemos del disco que están grabando ya Ah, sí Ya están con un EP, con un disco Y ahora ahí se viene otro ¿Cómo ha estado eso? Para ustedes ¿Cómo ha estado para ti? Bueno Bueno Bacán Bacán Sí, estaba muy bueno, muy interesante Llevamos, yo creo aproximadamente, ¿cuánto? ¿El 70%? Vamos... ¿El 80%? Son... O el 78% Sí, por ahí, ya 78% Sí, grabado Ha tenido un buen ritmo Y nada Igual han cambiado algunas cosas Y ahora nosotros ya entramos los tres a grabar este disco El disco anterior había entrado cuatro personas Entonces ya existe otro desarrollo como del lenguaje musical que hemos tenido con los chiquillos Porque ya, como te contaba antes, ya hemos salido de gira No han pasado cosas buenas, no han pasado cosas malas Y eso también nos ayuda a poder llegar a este disco de una forma como más... Un poquita más madura, podríamos decir Y siendo más amigos, más compañeros Así que... Y ya nos empezamos a conocer más como que sabemos las inquietudes que queremos transmitir O lo que nos gusta Es como pololeo Es como pololeo Segunda banda, un pololeo al final Bueno, eso es lo interesante también porque justamente nos contaban que eran cuatro Tú lo decías, ahora son tres Y esta misma... Los viajes Por eso yo te preguntaba Cómo lo habían pasado Para más fueron con fondos Que se lo ganaron en un concurso Entonces, obviamente, este sí iba a sonar diferente de Mónaco Quizás un poco más evolucionado Eso es súper entretenido Claro, sí, entretenido Porque existe una evolución No una evolución como podríamos decir que son mejores o nada Pero existe otra búsqueda Igual hemos cambiado en un año Igual las personas cambian, van pasando ciertas cosas en tu vida Que también te hacen ver la música de otra manera Entonces, claro Obviamente no vamos a llegar tocando salsa Sí, no Pero sí han habido ciertos cambios Estructurales En cuanto también al mensaje Al concepto de la letra Ya en el siglo de luces Es un lenguaje más etéreo Metafórico Que habla de otras cosas Que tienen que ver con la sanación El alma O espaciales, por ejemplo Acá esto ya es como un poco más material O algo que más nos está pasando a nosotros de adentro Que tienen que ver con alguna crisis Con algún problema Entonces, tiene otro sentir también, yo creo Más sentimental Más sentimental Y también yo creo a la vez más cercano Con quien lo escucha Y lo puede hacer parte de él Del mismo Genial Chicos, lamentablemente Se nos está acabando el tiempo No importa, nosotros vamos a ir conversando Que venga la otra banda Y hacemos otra banda Sí, perfecto Pero bueno Preguntarles Volver a hablar del Club Amanda Se presentan ¿Cómo han preparado ese show? Venimos Bueno, la preparación es la que venimos haciendo ya hace un tiempo Así que va a ser un show bastante entretenido Con harta dinámica Lo bueno del Club Amanda es que podemos presentar nuestro formato más completo Completo Que es con visuales Porque hay pantalla Entonces Va a ir a dar luces Y bueno Va a estar ahí Bastante entretenida la cosa Así que Nos acomoda bastante Amanda Y esperemos que vaya mucha gente Monreal también va a estar súper bueno Estrenando su nuevo lanzamiento Así que Los esperamos a todos El domingo A las 10 Y la entrada está A 4.000 pesos La preventa Y el día Del evento Está a 6.000 Y el sistema por el cual compran la entrada Es por Passline Sí, por Passline Ahí pueden encontrar Sí, y si tienen dudas Se meten a nuestro fanpage Que se llama Sí, nos pueden buscar ahí en el Facebook Como Demonaco Banda También estamos en Instagram Que estamos subiendo constantemente cositas ahí Como Demonaco Banda también En Twitter estamos también Como Demonaco Banda Y pueden ver nuestros videoclips Y todo eso en YouTube Y también en Spotify Eso Las redes sociales importantes A la gente que nos está escuchando Spotify de Monaco Sí De Monaco Perfecto En YouTube también ahí Para que se suscriban a los canales A Spotify también Y estén ahí Al tanto de todas las cositas Que vamos subiendo Porque le aparece al tiro Al tiro Excelente Y la última pregunta ¿Por qué se llaman Demonaco? Wow Demonaco El Principado Demonaco Ya ¿Se lo significa? Ya Cuando aún no tenía nombre La banda Y estábamos conformándonos Un día estábamos No sé Conversando Y decíamos Queremos tener un nombre Y que el nombre Fije como una directriz De dónde queremos llegar O dónde queremos caminar Y me acuerdo Que estábamos viendo Una Estábamos puro divagando Y estábamos viendo Una revista Que tenía que ver Como con arquitectura Y salía de Monaco Y salía de Monaco Saludos a mi amigo Saludos a mi amigo Nicolás Selnam Saludos para ti Y a Nico Viño también Que nos está escuchando Saludos Recuerden De Monaco En todas las redes sociales ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos despedimos? Vámonos con Comorevi Comorevi La espera que se deja sentir La estela que permite dar calor Oh, ver el sol El tiempo que nos ve a seguir La frialdad de nuestra fe Que no doy por los dos Que no doy por los dos Llevas y creemos Dispartaremos Liberaremos Todo lo que sentimos Todo lo que sentimos Todo lo que sentimos Liberaremos Despartaremos Liberaremos Todo lo que sentimos Todo lo que sentimos Fuera del pensamiento Creí En la soledad Que marca esta elección De reflexión De reflexión Dejando los recuerdos Crecí Vaciando la culpa De mi interior Oh, ver el sol Si no, es el sol Si no, es el sol Y alegría Se te va a booking Si no, es el sol Eso dice Eramos Simme Ever Pien inspiring sentirás crearemos despertaremos liberaremos todo lo que sentirás todo lo que sentirás amor 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 despertaremos No nos liberamos Todo lo que sentirás Todo lo que sentirás ¿Tienes alguna idea en mente? En Altavoz Tienes tu socio estratégico Somos expertos en ingeniería y software Para apoyar esas ideas online Webplay, diseño, stream